Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el video. Un descuento de blancas. He ido en el Shaiko. Va a ser el de Shaiko, creo. El Pulse, cuidado eh. Pulse, botón, flor. Cuidado el Pulse. ¿Qué le ocurre? Que sabe que estoy ahí, bro. Hombre, ¿es un Pulse? Pero no estamos malo a ver. Ay, Alvarito. No va a moverse ninguno por aquí, ¿en serio? Me voy con vosotros, si no. Ya sea mi piano. Voy a intentar juntarme. ¿Cómo sabe que estoy de aquí, tío? ¿Cómo sabe que estoy de aquí, tío? El Pulse no, el de Freezer, estoy loco. No lo sé. Si, si era el Pulse eh. Viste, mira el Pulse que te tiró, bro. Si, un poco raro. Se va para abajo. Se va para abajo. Está apuntando. Va a subir roja. Apuntando para ti, Ash. Sabe que estás ahí. Curioso. Se mete en tren. Pin 4, más o menos. Os va uno por New Hatch. New Hatch. De pie, en el pin 4. Se mueve, agachado en el pin. Se abre. Closed izquierda del sofá. Allá abajo ni nadie, de momento. Joder, me trae. NP. Cuidado el Pulse, eh. Solo digo que cuidado el Pulse. Este señor. Drone, Drone. Estoy muerto. ¿Queréis ir delante o Freezer? Miradme el Drone. ¿Puedes miradme el Drone, eh, papa? Voy. ¿Está ahí al fondo del Bandit? ¿Sigue al fondo? Eh, sí, sí. En la escalera esta, tío. Joder, lo que lo he fallado, tío. Bueno. Buena, padre. ¿Haremos atrás o qué? Eh, pues yo creo que sería lo óptimo, lo mejor. Lo que queráis, eh. ¿Está limpio esto o qué? ¿Qué? Bro, en puerta doble de cocina. Zapatos, zapatos. Hostia, uno conmigo, a Solis. ¿Dónde? Tienes a tres ahí, eh, Miguel. ¿En blancas o...? No, en Navidad. Uno en Navidad. Tengo un acero. No, no, no. No, no. No, no. Sendo un acero. No, no, no. Esa no era. Esa no era, era la Xander. 1 dentro de punto 1 Bakery Entran a doble de prep 1 Están los 2 dentro 1 con cada bomba Ahi esta un puto f*** joder, quería refrag del drone Freezer bro Nice ride, nice ride Tiene un mini agujero en la ventana y no se ve tío Que barbaridad A tu robo, ahora te hacemos bait Si no hay nadie, tiro pet porque vamos para adentro Refrag de 3, no nos paran Dronemos pilares, pero Eh pilares, pilares el mozo Hay 2 ¿Quién pulpinaba mi drone? Muerto Mawzi Escalera de pilares Muerto Para piece ¿Dónde está el snow? Muy buena Eh... Ah, ya están libres en punto ya Trains? Hostia, mira dónde está el sede bro Compen, compen Compen, compen Puchamos juntos Vale Pucho, pucho en pilar Eh, cerrado a la derecha, cerrado a la derecha En el porta doble Vale, vale Tiene el fuze Y lo han dejado solo Broneando solo Blancas, blancas, blancas Cogido Hay un drone dentro Tiene algo mal Cojones, ha sido eso ¿Por qué no está reforzada la pared? ¿Por qué? Mira Bueno, muerto al final Por el stun ese ¿Por qué? Joder, tío Podría haber matado dos, eh? Joana... Estoy en llamante ahora Aquí un poco asqueado Matando, matando, matando Y no ganando Wow Bro, ¿Dónde estás cerrado? Espérate, bro Pero si... ¿Estamos haciendo un strat? Te dije, ¿Dónde vamos a cerrar? Ah, que está abierto el freezer Sí, sí No está reforzado Que no sé qué sabes Se perdió reforzado, ¿verdad? Lo matan Está la Nomad Por ahí al fondo Este pi... No Para decirlo te va a pusear, eh? Pusea ahí Se queda atrás Se mete Se mete a tope Lo tienes al... Otro lado es el friendly Playmore abajo No vamos a hackear nada con ese drone La Brava ha perdido todos los drones ¿Doc? 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 Tira en un modo desde nuevo a Hatch Tío, pero ¿Cuántos drones tienen? Han rapeado rojas Hostia, ¿Doc? Ya tengo Rook Tío, ¿Doc? Tío, está el New Hatch Está el... La Trampilla arriba Tú puedes huir a uno Ah, me ha curado es que no veo Así que el New Hatch es el pago, eh La Trampilla Muerto ¿Doc? 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 Hacen rape Ace, death, ace, death A veces a Sophie Tengo seda conmigo aquí En la calle abajo No Se va a quedar arriba En serio, tío Cuando quedan 30 segundos Joder, es la primera vez que el Rook me sirve, eh Mundo, la segunda Costante, pibe, tío Hermano No sé cómo Sabía que el Ace estaba ahí, tío ¿Te abren la puerta a doble? Si te la abren, dime Ahí tiro un C4 Está haciendo spam hacia ti Le dronearon Ah, que han roto la cama ¿Cómo andamos? Ahora se la han abierto, ¿no? Acaban de abrir y me entraron Coño, es un holograma, joder Me van a brichear la pared, tío Uh, la gridlock me va a matar No tengo muta aquí, tío Te lo push, eh Ah Cabre yo del techo Pues me sobró uno Podría haber otro puesto, la verdad Veneme, veneme Muerta Van a abrir la pared, me ha recibido una puta Sabía que te habías echado por atrás Hay uno en la derecha Muerto Quito las gridlocks Unos rojas Me subirá, entonces, buena info Que buena info, tío El de rojo Vámonos Voy a hacer esto Yo creo que no Quiero sin reforzar, loco Unos rojas Unos rojas Están rapeando ¿Dónde? Fuera, ventana de blancas Voy para allá A ver si me lo engancho desde abajo ¿Puedes hacer ruido? Siga ahí, eh Creo que la... Nada, es que tienen drones Pero lo tienen vigilado, eh No me atrevo Con 84 drones Podría saltar por la ventana, yo sí Debeirte ¿Qué tal? Esto es solamente He mirado ¿no? Sí Creo que tiene un drone en piano mi colega Mira como te lo digo No, es que se me dispara No, no, no Alcó Danke ¿Dónde son esos disparos? ¿Ventana de balcón? No. ¿Ventana de balcón o no? No, tienes ventana de coca. ¿Estás haciendo rapel? Sí, creo que sí. Yo tengo mucha gente haciendo rapel. En ventanas es piano. No está haciendo rapel. Me metió en piano, bro. Me entraron. Me cae por la puta. ¡Ay! Biblioteca. Subirá blancas. Las... Ahí está. Escuchando el cocido blanco también. Piano, white stairs. No está holdeando nada, vale. Está esperando. Parcillo, ahora sí, ¿vale? De blancas. No, se ha ido por la puerta al fondo. Piano. Granada, de las leches. Hostia. Mierda. Redation, white. Freezer, freezer, maybe. On your left, Doc. Rook. On your left. Y lo mata, tío. On your right. On your left. This one, no me lo. Double, 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 double. No puedo hacer, eh. Sí, sí. Freezer, maybe. Reviving, reviving, reviving. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Freezer. Joder, ese tú? Nah. ¿Cuántas horas tengo? Pues muchas, muchas Voy a ver, solo debería haber comido blanca No, pues que haría blancas Pero antes vamos a dronear Porque me fío menos del pulse ese Hay uno abajo también De blancas Para el intermedio ¿Veo un cubo ahí o estoy loco? Alivio muerta Me da miedo los dos de abajo, tío He ido romeando, creo ¿Alguien puede abrir la estampilla? Voy ¿Quién es que ha pitado, hermano? Ha pitado, tío, podemos hacer gracias No, pero hay coctel Pero soy un post point I'm fired Están pilares, tío No puede ser verdad, tío ¿Sabes, bro? One pillar Abro pillado, vale, en mi hueón Capitado está en punto Uno freezer, capitado está en punto Uno freezer Dos abajo, uno freezer Está perdidísimo el pulse, tío Tenía que intentar jugar el C4 en esa brecha Es que mira el termite, bro Es que mira el termite, tío ¿Termite? Está trolleando, tío Así que, joder Qué difícil es jugar este puto elo, te lo juro Ah, el último operador standing No va con lag, ¿no? Va con lag Va, sana hold Te comiste un baiteo, brazo Ahí Bueno, pues, este juego Si no juegas en Champion En el momento que sales de Champion Como me ha pasado a mí Esto es así, o sea Ayer fueron así Cuatro partidas De las seis que eché Hoy de las dos que he echado Una ya es así Estoy aburrido De este tipo de hacer Go kill yourself, bro Tengo retrasado, tío No perder el tiempo aquí a todo el mundo No hay maestro ya ¿Qué pasa, Qualy? Ya está la polla de los putos guiris Pero está la pinta de la polla Es que no los aguanto más Es que no los aguanto más Son muy tontos Es que si esto todos los días Ya llega un momento En el que me dan ganas de no jugar Porque si la gente se hace de equipo Ya me tengo que ir a trabajar Ok